Y que en esa fecha se la pase muy bien con su familia, yo tengo una pregunta en la ciudad, y por ser así, no se puede pasar ahora, haya perdido el país. Échale, viene. Feliz Navidad, feliz Navidad. Cerró para allá. Feliz Navidad, feliz Navidad. Está en un momento en el año. Feliz Navidad, feliz Navidad. 9.24. Espero que no te ayude. ¿Ah? ¿Pero qué está pensando? ¡Aaah! ¡Ay! ¿Ah? ¡Ross! ¡Pero te atreviste! ¡Aaah! ¡Ross! ¿Qué? ¡Aaah! ¿Pero qué es todo esto? ¡Toy! ¿Ah? ¡Ross! 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 ¿Pero qué es todo esto? ¡Toy, toy, tí! ¡Pondón! ¡Tes para arriba, querido! ¡Ja, ve! ¡Pondón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, amor! Fin Esperamos que se hayan pasado una bonita Navidad con sus seres queridos Y les deseamos de todo corazón un próspero año nuevo ¡Feliz Navidad, amor!